En realidad hemos vuelto a tener contacto porque ya en algún momento habíamos estado con las personas que estaban encargadas, la empresa subcontratada y bueno, con uno de los representantes de la empresa que ganó la licitación, volvimos a estar con ellos, han tomado algunos empleados más, están trabajando todavía, por ahí no es tan visible pareciera la situación que cuando se empezaba a construir, pero no es la velocidad que no quisiera, no es la ansiedad, realmente sí preocupa un poco porque estamos terminando el año, nosotros hasta el 7 de diciembre tenemos el contrato con FASTA y con Santo Domingo y con el comodato, con Casa del Deporte hasta el 7 de diciembre, así que estamos otra vez en la calle, pasado el 7 de diciembre vamos a estar en la calle otra vez. Uno quisiera que esto fuera más rápido, la ansiedad no supera, pero bueno, están trabajando, se ve movimiento de gente, estaban rellenando algunos espacios, terminando de pintar, colocando algunas partes del cielo raso, todavía no he visto el tema de los sanitarios y eso como que todavía no han empezado a colocar esa parte. Van avanzando, no wow, demasiado, pero bueno, pareciera que hay más movimiento que lo que teníamos, antes no teníamos nada. Ha venido ya dos veces el supervisor, así que bueno, veremos ahora, calculo que en esta semana, más tardar la semana que viene tendría que hacer otra visita, según él dijo, cada 10 días iba a estar acá, bueno, de hecho está viniendo, así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, un poquito más. Decías que el 7 se vencen los contratos, ahí ya no hay más clases, después de ahí hay, digamos, mesas evaluadoras o algo de eso, y en caso de haberlo, ¿dónde se tomarían acá? ¿Cómo van a ser? Y nosotros estamos, en realidad, porque la situación no es nada fácil, la que estamos viviendo, tres edificios donde, bueno, tenemos documentación, ustedes habrán visto acá en el pasillo, tenemos todos los pasillos en distintos lugares, vamos a estar allá hasta el 7 de diciembre, que sería inclusive el periodo de orientación de los chicos, y después son las mesas de exámenes, esas mesas de exámenes las vamos a tomar acá en 4 de abril, por una cuestión que tenemos, bueno, los libros de actas de exámenes, está todo acá, al no haber tantos chicos, o sea, se podríamos, vamos a ver cómo acondicionamos para que puedan rendirlo. Sí, es una semana, ¿no? En realidad es una semana, o sea, la semana de orientación, que es donde tienen que ir a clase, la estarían cursando allá. Lo que vendrían acá serían los días del examen que tienen que rendir, que, bueno, son varios chicos los que quedan en examen y vienen, pero bueno, no es lo mismo que una cursada común. Bueno, la idea entonces es esperar a ver que se acelere un poquito y por ahí empezar a ver que se termina. Esperemos que avance bien, bien, que uno pueda ya ingresar, que podamos traer algunas cosas, porque también tenemos cosas que hemos dejado en el edificio de Alén, que no sabemos dónde ponerla. Está cerrado. Está cerrado, ya han cortado el gas, no sé si la luz, supongo que también a esta altura la han cortado, pero bueno, tenemos cosas en los depósitos nosotros, hay hornos para trasladar, lo que pasa es que todavía no tenemos el espacio, inclusive algo de mobiliario también, que está todo en ese edificio, está cerrado, está todo bien, pero bueno, no sé hasta cuándo tendrán el alquiler inclusive. Bueno, veremos, esperaremos un poquito a ver que no nos echen tan rápido de todos lados, por lo menos que nos den tiempo que se pueda ir construyendo más acá o dejar eso, porque si no es otra mudanza más, tener que trasladar las cosas que están en Alén a otro lugar para después volver a traer la casa, que cuanto antes se pueda ir trasladando y dejando las cosas acá en este edificio sería mejor.